Sin recolección de residuos, trabajadores de la planta de transferencia de San Felipe realizan un paro por tiempo indeterminado, reclaman el pago de horas extras y el bono de fin de año que aún no fue otorgado por el municipio de San Miguel de Tucumán. Femicidio en Tafí Viejo. Patricia Ponce, hermana de Verónica, la mujer asesinada en Tafí Viejo por su pareja delante de su hija de 6 años, dijo que la relación era violenta, era obsesivo, decía que ella era de él y de nadie más, agregó. Grave situación en el Senasa. Desde ATE anunciaron el desfinanciamiento del organismo, la precarización y la sobreexplotación de sus empleados. El Senasa está desfinanciándose hace mucho tiempo, afirmó Nadia Jury. Fede pero no hable. No hable.